Una semana después del asesinato a bala de un menor de 16 años en el corregimiento de Medialuna, jurisdicción de San Diego, miembros de la Sijín de la Policía lograron la captura en Bogotá de la persona que presuntamente ejecutó el hecho sangriento. Se trata de John Quintana Ortiz, de 23 años, quien luego de perpetrar el crimen y tras conocer que las autoridades se estaban siguiéndole el rastro, decidió marcharse de su terruño hacia la capital del país con el fin de evadir la justicia colombiana. La cooperación de los familiares del supuesto homicida, quienes lo señalaron de ser la persona responsable de la muerte de Carlos Andrés Ortiz Lozano, hallado sin vida en estado de descomposición con varios impactos con arma de fuego en una finca ubicada a pocos kilómetros de la mencionada región el pasado 1 de marzo, fue pieza clave para que los investigadores judiciales a cargo del caso dieran prontamente con su aprehensión. Quintana Ortiz fue trasladado a la capital del Cesar, donde será judicializado ante un juez de control de garantías por el delito de homicidio. Según la investigación de los peritos judiciales, las causas del homicidio serían por hurto, debido a que la víctima salió de su vivienda a comprar unos repuestos para una motocicleta con 700 mil pesos y desde ese momento no se supo más de él, hasta el día siguiente que fue encontrado sin vida en una zona inmontada.